A aquel que es poderoso para ser infinitamente, más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este repaso de la lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a estudiar la lección número 6. Tengo aquí conmigo un grupo de invitados muy especiales que me gustaría que cada uno de ellos se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rebeca Flores, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios y actualmente estoy cursando el segundo año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliazib Alcázar, estudiante de Teología de cuarto año. Mi nombre es Cianya Salía Gómez Arias, trabajo en la Escuela de Artes Visuales y es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Pablo Partida Gómez y soy profesor de la Escuela de Teología de la Facultad de Montemorelos. Así que todos sean bienvenidos. Pero antes de comenzar este repaso, vamos a orar para invitar la presencia de nuestro Dios. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer la oración? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este momento, gracias por este día, gracias por todas tus bendiciones. Te pido, Señor, que en este momento que vamos a repasar la lección, que todos los conocimientos que hayamos adquirido, gracias a tu espíritu y a tu presencia, puedas refrescarlos en nuestra memoria, Señor, hoy y siempre para contigo. Todo esto lo pido y lo agradezco en el santo nombre de ti, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy nos toca estudiar Efesios capítulo 3. Y como un marco introductorio, antes de poder dialogar y escucharles, sería bueno para nuestros oyentes y los que nos ven, entender que este capítulo está dividido en tres partes. En la primera, Pablo se presenta como un prisionero. Luego hace como un intermedio, una especie de intermedio, sí, yo le llamaría intermedio, en el que Pablo explica el ministerio que él tiene con los gentiles y el llamado al que Dios le ha dado para hacer esa misión. Y finalmente, en la tercera parte, que abarca del 14 al 21, Pablo retoma o nos revela las peticiones de oración. En realidad, más que peticiones, revela el contenido de la oración, de la oración que él hace. Porque su deseo, su anhelo, se lleve a cabo en plenitud a toda la iglesia de Éfeso, que está compuesta por judíos y gentiles. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles en esta ocasión es, desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas principales que destaca Pablo en Efesios 3? Que a ustedes les llama la atención o para ustedes tiene algo importante para sus vidas. Hablando de lo que es el segmento, todo el segmento, Efesios 3, ¿qué temas podríamos resaltar que podrían ser relevantes para nuestra vida hoy? Bueno, yo tengo dos términos. El término de prisionero de Cristo y el término de fuente de gloria. Creo que son dos conceptos, aunque usted dijo tres, ¿verdad? Pero creo que esos dos son dos conceptos en los que podemos todavía desglosar más y se me hacen bastante interesantes. Y creo que podemos profundizar en esas dos ideas. En la idea de un prisionero de Cristo y la idea de una fuente de gloria, ¿verdad? Exactamente. Ahora, muy bien, Elias, ¿qué implicaciones tiene para nosotros esa frase que nos acaba de comentar sobre prisioneros de Cristo? Prisionero me recuerda a la palabra que muchos utilizamos y que en la actualidad se confunde a veces por siervos, ¿no? En la actualidad, un siervo o un prisionero no es como lo que conocemos actualmente, que estaba amarrado o que incluso recibía algún regaño, sino que era alguien que vivía y convivía con la familia, que era alguien que realmente estaba cercano a la familia, convivía con ellos, comía a veces con ellos. Me recuerda el ejemplo de José. Pero para mí el decir que es de Cristo significa que es una persona que convive constantemente con Cristo, que vive con Cristo tanto dentro de su hogar como a cualquier lugar del que va y que principalmente obedece a Cristo. Para mí esos tres puntos son lo que me gustaría englobar en prisionero de Cristo. Muy bien. Eso también implica que Pablo enfrentó la adversidad, las dificultades, y como la lección lo dice, no estaba en una prisión domiciliaria. Estaba en una prisión adversa donde normalmente estaban los que esperaban una ejecución o una sentencia. Y la lección nos comenta de que pues él en ese momento tan difícil esperaba la ayuda de sus seres queridos o familiares, o en este caso miembros de iglesia. Es decir, Pablo no la tenía fácil, pero es increíble que en medio de la adversidad él manifieste una gran fe. En el caso que tú leíste Efesios 3, ¿algún otro tema te llamó la atención? Claro que sí. Uno de los puntos que yo anoté, de hecho, fue la inclusión de los gentiles en la iglesia, iniciando con Pablo como el mismo mayordomo del ministerio. Sabemos que cuando Jesús llegó aquí a esta tierra, cuando lo hizo en forma de niño, los judíos realmente no lo lograron reconocer. Y más que nada en la parte del viernes nos mencionaba que aunque los judíos no quisieron estar con Jesús, Jesús no les rechazó de su parte en el ministerio, sino que como hijos de Abraham les dio también parte en la evangelización de las personas. Sí, tú has mencionado muy importante. Y aquí empieza una, de ahí surge un punto que lo menciona como un tema. ¿Qué entienden ustedes cuando Pablo dice el misterio? Dios me ha dado la asignación de revelar el misterio. ¿Qué vendría siendo el misterio, Eliasip? Yo creo que esto podemos tomarlo en cuenta desde la primera palabra, revelación. Porque antes se acostumbraba que la revelación era primero de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, con este suceso que tiene Pablo y que menciona el misterio, creo que hace referencia a que realmente el evangelio de Cristo está abierto para todas las personas, sino que deja de ser un misterio aparente hacia los profetas y es un ministerio abierto a todas las personas. Sí, de hecho, la lección dice que los profetas también conocieron este misterio, que es precisamente eso, la inclusión tanto de judíos y gentiles. A alguna de ustedes dos, señoritas, la pregunta que quiero hacerles rápidamente es, de acuerdo a lo que hemos analizado, ¿cómo podemos confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias difíciles como la que Pablo enfrentó? En forma breve, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos confiar en medio de circunstancias adversas? Pues yo creo que una de las maneras, principalmente, es teniendo la certeza, en este caso, en el misterio de salvación o de la gracia que Dios nos provee. Y yo creo que ahí podremos resumirlo, simplemente teniendo la certeza en esto. Porque como dijo Pablo, es un misterio, pero gracias a Dios, en Efesios, podemos descubrir de qué se trata este misterio. Entonces, solo confiando en eso y todo el tiempo teniéndolo presente, podemos afrontar dificultades. Muy bien. Entonces, para resumir, podríamos decir que cuando formamos parte de un plan divino, tenemos la confianza de que los momentos adversos tienen un propósito mucho más elevado, como él los tuvo Pablo. Sí. Muy bien. Otra cosa que quisiera agregar, una pieza clave en el encarcelamiento de Pablo fue la oración, la comunicación constante que hubo de Pablo para con Dios. Igualmente, en la sección del viernes, es que exhorta a Pablo, a los gentiles, a las personas de la iglesia, a comunicarse con Dios, a fortalecer la parte de las oraciones hacia el Padre y pedir lo que necesiten, con la certeza de que Dios está ahí para escucharnos. Excelente. La oración también es un momento clave en esos momentos difíciles. Bien. Ahora es momento de preguntarle a los expertos. Y la pregunta que vamos a hacer para el experto es, ¿qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 7 al 13? El apóstol aquí, en estos versículos, dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. O sea, él es señor de todo. Por su muerte en la cruz, él conquistó lo que el diablo reclamaba como suyo. En la tentación, en la cuarta tentación, dice el Satanás, le muestra a Cristo los reinos del mundo y todo su poderío y belleza, y dice que a él le ha sido empregado, dado. Realmente él lo usurpó. Pero ahora, mediante Cristo y mediante la iglesia, todo esto ha sido conquistado y lo ha dado a su pueblo. Por supuesto, nosotros somos herederos de una gran herencia que Cristo conquistó. El conocimiento del camino el cual nos conduce nuevamente a Dios y sobre todo, cómo podemos llegar a ser parte de ese cuerpo que él compró con su sangre. Agradecemos a nuestro experto por la gran aportación que nos dio y nos dará una mejor claridad del entendimiento del mensaje que estamos analizando y estudiando de Efesios capítulo 3. Seguimos en ese paréntesis, después de que se presenta Pablo como prisionero de Cristo, explica un poco la misión que tiene con los gentiles, su misterio. Y en ese sentido, hay un texto en el que Pablo se revela que tiene un concepto y se llama en el que en Gálatas, por ejemplo, en Efesios 3.8 dice, me siento menos que el menor de todos los santos. Mi pregunta para ustedes, muchachos, es, ¿a qué se...? De acuerdo, la lección explica y dice que parece ser que Pablo fue teniendo un concepto ¿cómo diríamos? ¿Cómo lo diríamos el concepto...? Es decir, se sentía apóstol, pero en la medida que iba conociendo a Jesús... Imperfecto. Se sentía más imperfecto. Mi pregunta es, ¿a qué creen que se deba a que mientras más tiempo pasaba, más imperfecto llegaba a sentirse, aunque él tenía la salvación en Cristo Jesús? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? Yo creo que esta frase me recuerda un poco a lo que utilizan los caballos, las viseras que tienen a la lado de los ojos, y una comparativa con lo que dice Pablo en la prisión de cuando convivía con él. Mientras más convive con él, o antes de convivir con Jesús, pues podemos estar así. Pero mientras más convivamos con Jesús, nuestra visión se va expandiendo. Entonces creo yo que no es tanto que somos más imperfectos, sino que nos damos cuenta de que mientras más cercanos estemos a Jesús, nos podemos dar cuenta más de los errores que podemos estar cometiendo, porque pasamos tiempo con él, a lo mejor nos podemos dar cuenta de nuestras equivocaciones, de nuestras malas actitudes. Yo creo que por eso Pablo se llegó a sentir así, como el más imperfecto, porque creo que estaba tan cerca de Jesús en ese momento, confiaba tanto en él, que se daba cuenta de sus errores y sus imperfecciones como ser humano. Muy bien. ¿Alguno de ustedes más quisiera aportar algo? A mí me gusta manejar el término de revelar. Creo que conocer a Cristo nos ayuda a revelar quiénes somos. Entonces, para reforzar lo que tú dices, sí creo que por eso Pablo se sintió así, porque entre más conocemos a Jesús, más ignorantes dejamos de ser, y más entendemos la naturaleza, nuestra naturaleza. Y también más entendemos la naturaleza de Dios y lo que Dios imaginaba con nosotros antes del pecado. Entonces, cuando lo conocemos, lo entendemos más fácil. Por eso es que tal vez para él era más fácil identificar lo imperfecto que era. Y yo creo que solamente de esa manera es que él se pudo dar cuenta, porque llegó a conocer a Dios y tener una relación con él. Extraordinario. Sí, pudiera yo aplicarlo a la vida práctica, una metáfora. Yo como estudiante de la carrera de Comunicación y Medios, llevé el semestre pasado la clase de fotografía, y gracias a Dios surgieron ahí algunas sesiones de fotos algo casuales que pude realizar. Cuando yo tomo una foto, yo la veo por primera vez y yo digo, wow, la modelo es bonita, tiene bonito cabello, me gusta la iluminación, no sé, la velocidad de obturación fue muy buena, no se ve tanto ruido en la foto. Pero cuando yo ya la paso a Photoshop, a Illustrator, cuando viene la postproducción y me toca editar, tengo que ver esa foto con detalle, tengo que verla durante más tiempo detenidamente para darme cuenta de que no es perfecta. Que tiene errores. Y no es para criticar mi propio trabajo o para hacerlo de menos, sino para buscar esa mejora constante. Y yo creo que en nuestra vida cristiana, el estar observando a Dios no es para menospreciarnos. Nosotros como criaturas de Dios valemos muchísimo para él, sino para buscar esa mejora constante. Tal vez por eso es que a veces cuando criticamos a las personas, simplemente estamos demostrando que nos estamos alejando de Jesús. Porque mientras más conocemos a Jesús, pues más conocemos nuestras habilidades y menos tendríamos el valor moral de juzgar a otros. Aquí hay una línea que está en la lección, la quiero leer, dice, Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te vas a reconocer. Porque tu visión, como dijiste tú, en el caso de las fotografías, será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Extraordinario. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Yo nada más, en lo último diría que, ya ven que menciono eso de potestades, de principados. Pablo habla acerca de las principados y potestades mientras se anuncia el misterio. Pero vaya, sea de eso o de otra cosa, quisieran agregar algo más que les haya llamado la atención. Bueno, yo saqué una idea de todo lo que estudié de ese día y bueno, la voy a como que resumir. Hice un texto que dice que gracias a la sangre somos, o sea, la sangre de Cristo, gracias a la sangre somos cercanos, somos uno mismo y por ende llegamos a ser salvos. Entonces, yo ahí resumí la idea y quería pues compartir cómo llegué y resumí la idea de esto. Entonces, yo creo que él, Pablo, entendía esto. Excelente. Y unido a esta gran verdad que tú acabas de resumir, ahí está donde cuando anunciamos este misterio, la inclusión de los gentiles y judíos para formar ese pueblo de Dios, para que anuncien la buena noticia, le estamos declarando la guerra a los demonios. Los principados y potestades que menciona Efesios 3 dicen no tienen que ver con seres celestiales. Entonces, probablemente el contexto de Efesios, de acuerdo al capítulo 6, que dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, estamos hablando de una iglesia cósmica que enfrenta una guerra cósmica. Y pues por último, en forma muy breve, porque nos queda muy poco tiempo para este segmento, díganme qué se siente formar parte de esta iglesia cósmica con un mensaje cósmico declarándole la guerra a los demonios. ¿Cómo se sienten ustedes? De manera personal, creo que en cierto punto debe ser algo preocupante, porque mientras más cerca estemos de Dios, nos damos cuenta de las imperfecciones que podemos tener por nuestra naturaleza pecaminosa, pero al darnos cuenta de esa naturaleza, a veces cometemos el error de darnos hacia abajo, porque nos sentimos, no solamente lo decimos como Pablo, que somos de los más pecadores dentro de los pecadores, sino que a veces realmente llegamos a ese punto de llegar a hacerlo. Pero también me da tranquilidad al saber que dentro de toda la imperfección humana que podamos tener, Dios sigue al pendiente de nosotros y Dios nos quiere dar esa victoria y esa confianza que deberemos tener. Claro, en la debilidad sentimos la necesidad de depender de Dios. Tengo una pregunta para el experto y la vamos a hacer en este momento. La pregunta para nuestro experto es, Pablo concluye su reseña de oración con una doxología, una declaración breve y poética de la alabanza a Dios. ¿Por qué Pablo alaba a Dios en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21? La palabra doxología es un término bastante largo, técnico si queremos decir, pero en realidad expresa un momento de sumo gozo, de un motivo intrínseco para alabar y glorificar a Dios. Eso es doxología, darle gloria a Dios. Y sí, el apóstol lo hace en forma poética, en forma elegante, para decir que nosotros debemos estar sumamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos, debemos cantar, debemos darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Nada más, nada menos que ofrecernos la salvación gratuita en Cristo Jesús. Es un tema predominante que el apóstol dice, por gracia soy salvo, por la fe en Cristo Jesús. Y el oír esto, cuando llegan los oídos de una persona, no hay más que darle gracias a Dios. Volvernos, podríamos decir, locos de alegría, porque podemos ser salvos en Cristo Jesús. Jesús, esto es doxología, agradece a Dios por su salvación y por su amor. Nuevamente agradecemos a nuestro experto por esta valiosa aportación, que sin duda nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento y claridad del tema que hemos repasado en esta lección. Vamos entonces a nuestra conclusión. Pablo cierra este contenido del capítulo 3 con una preciosa doxología. Dentro de lo que dice en esa doxología, menciona que alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntarle a este grupo selecto de participantes. Es admirable saber que Pablo, en medio de la adversidad, nos revela un misterio, nos revela el plan y la pasión que tiene por la salvación de los gentiles. Lo que Dios ha hecho y luego cierra con una hermosa doxología de alabanza y gloria. O sea, que al mismo tiempo refleja algunos anhelos de Pablo de que sea una realidad en el cuerpo de la iglesia. ¿Qué bendiciones para ustedes, qué bendiciones prácticas podemos tener de estas alabanzas? ¿Cómo las podemos, qué podemos aprender de ellas en nuestra oración personal, en nuestra vida cuando tenemos problemas? ¿Qué lecciones importantes para nuestra vida? ¿Qué piensan ustedes? Es muy bonito llevarlo a la práctica. Yo puedo entender la manera en la que Pablo practica las alabanzas. Y bueno, tal vez no son los mismos cantos que Pablo hacía, el mismo proceso exactamente como Pablo lo hacía. Pero sí lo aplico en mi vida y siento yo que me reconforta el corazón. En muchas ocasiones, cuando hay bajones emocionales, cuando hay problemas y porque me ha pasado y lo he vivido, a veces cuando la ansiedad llega y todo te sofoca, el estrés del día a día, a veces, principalmente los sábados, o incluso entre semana, cuando tú llegas a ese momento de adoración, es como te calma. O sea, tu corazón se calma. Y muchas ocasiones a mí me sirve más el tranquilizarme y el recordar todo lo que Dios nos ha prometido y entender todo este proceso que Pablo describe en Efesios por medio de la adoración y la alabanza, que muchas veces a través de las palabras. Como que en ese momento mi corazón ciega un poco como la mente y la mente lo único que necesita es este proceso de alabanza y adoración. Porque todo lo demás como que lo bloquea y no lo comprende al 100%. Entonces, para mí, es algo que relaja mi interior. Eso es verdad. Y sobre todo porque en esa oración que Pablo habla, también revela las dimensiones del amor de Dios. ¿Tú qué piensas de esas dimensiones? Lo alto, lo profundo, lo ancho. Eliasí, ¿qué podrías decir de eso? Realmente creo que no podemos encasillar en las dimensiones que Pablo menciona. porque sería ponerle un límite, creo yo, al amor de Dios. Pero en lenguaje humano creo que es algo demasiado grande y que abarca absolutamente el 100% de nuestro entorno y de nuestras vidas. Excelente. ¿Y tú con qué te quedarías en este asunto de la alabanza, Pablo, y lo que revela sobre las bendiciones que tienen los hijos de Dios? Pues el versículo de Efesios 3, 20 y 21, voy a leer la versión de Dios hablado y que fue la versión que yo decidí estudiar porque es un poquito más contemporánea y un lenguaje un poquito más sencillo de entender. Y dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. La oración de Pablo contempla todo el poder de Dios. Él estaba en una cárcel con ni una sola de las comodidades que nosotros podemos tener en este momento. No creo que haya sido para nada fácil. Pero aún así, en medio de las revelaciones, alaba a Dios y es como decía la maestra, el poder que tiene la alabanza psicológica, emocional dentro de nosotros para poder lograr hallar esa paz que nosotros necesitamos hallar en Cristo. Excelente. Yo creo que a tu comentario solo agregaría una cosa, que la oración, o sea, tú hablabas de la alabanza, sí, pero la oración, o sea, que también tiene que ver con esta alabanza a través de la oración o esta oración a través de la oración, también nos trae consuelo. Y yo creo que por eso Pablo tenía esa certeza y por eso para él fue muy importante este proceso que usted dice, Pastor, porque para él la oración le traía ese consuelo y esa seguridad de que lo que estaba pasando era temporal. Exacto. Y esa temporalidad es la que nos da la paciencia para soportar todo sabiendo que formamos parte de un plan. Recomendamos a todos nuestros amigos que nos ven que se aprendan de memoria Efesios capítulo 3. Sin duda será de mucha bendición recordar el gran misterio y del plan que Dios tiene para nuestras vidas en medio de la adversidad. Bien, para concluir, si ustedes tuvieran que resumir en forma breve una conclusión o una verdad con la que pueden aplicar a sus vidas y con la que se queden, ¿cuál sería? Empecemos contigo. Ay, Pastor, apenas lo estaba formulando. Bueno, pues yo creo que así con la primera idea que se me viene ahorita, me quedo con la certeza que tenía Pablo. O sea, yo creo que me quedo con ese deseo de tener la seguridad que en las tribulaciones Dios está ahí y que Pablo, sin duda alguna, era un prisionero de Cristo, como dijo al principio. O sea, lo llevó al pie de la letra, lo demostró y yo quiero intentar también ser de esa manera. Extraordinario. Muy bien. Y tú, mi estimado Lesipo. Hay algo nada más aquí y que quiero aplicarlo a mi vida en cuanto a la adversidad que tuvo Pablo, y es que encontró fortaleza en el alcance cósmico del cuidado del Padre, en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo y en la colaboración del amor ilimitado de Cristo. Eso es, creo yo, lo que me quedaría de toda la elección. Estas tres cosas que aún en adversidad nos debe de dar fortaleza. Volviendo al ejemplo de la fotografía, muchas veces el sentirnos imperfectos, que nos corrijan, no nos gusta, no nos va a gustar obviamente, pero si es por el amor, por la misericordia de Dios, por el simple hecho de mejorar, de acercarnos más a Él, yo creo que vale la pena reconocer nuestros defectos y no solo reconocerlos, sino también trabajar en ellos, ponerlos en las manos de Dios para llegar a ser más semejantes a Él. Extraordinarios resúmenes nos han dado los jóvenes. Y yo me quedaría igual con el anhelo de que podamos entender la gran riqueza que significa ser cristiano, formar parte de este plan de Dios y de todos los beneficios que podemos tener por ser coherederos. Imagínense, de ser pecadores caídos a ser coherederos con Cristo y recibir todas sus bendiciones es lo mejor que nos puede pasar. De esta forma, concluimos con nuestra lección y agradecemos a ustedes para que sigan alentando el estudio de la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!